Bogotá es atractiva para la inversión de vivienda. Este es el balance que hacen desde el sector de la construcción. Y es que el occidente y sur de la ciudad se posicionan como las zonas predominantes. El 34.1% estamos hablando de occidente y el 27.2% del sur, como también el norte, 17.3%. Los municipios aledaños a Bogotá también han surgido en esa oferta. Decimos que Cajicachia y Soacha son aquellos que tienen mayor oferta como tal PIS y que son como los más predominantes. Pero aunque el panorama se califica como bueno, desde Camacol hacen énfasis en los riesgos que vive el sector. Todavía tenemos un rezago importante que nos muestra tasas de decrecimiento tanto en las ventas como en el lanzamiento de nuevos proyectos y en menor medida, pero igualmente importante, en el inicio de nuevas obras de construcción. Un panorama frente al que las empresas constructoras en Bogotá también sientan su posición. Todo el tema de los subsidios y todo esto para construcción están un poquito parados. Entonces, pues por supuesto ha habido constructores que les ha tocado como replantear la figura que tenían de sus proyectos. Por eso, para el segundo semestre del año, Camacol espera que se formule un plan de mejoramiento. Corrección de las tasas, ojalá una reducción acelerada de la inflación nos ayudaría muchísimo y el proceso de reactivación de los subsidios del gobierno nacional. Es así como el llamado de esta industria es a que se les permite aprovechar el auge de la vivienda VISA en Bogotá. Eso sí, con las garantías para su trabajo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.